Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a realizar listas desplegables dinámicas. Les mostraré cómo armar desde cero una lista hasta la opción de agregar nuevos valores y que estos a su vez actualicen dicho listado. Utilizaremos las funciones de Excel únicos y filtrar y con esto llevar a varios niveles dependiendo su valor, cambie el dato de manera automática. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial. Vamos a realizar una lista desplegable de un ejemplo de lo que es el país y su respectivo estado dependiendo de la selección. Por decir, vamos a escoger aquí tengo la lista ya creada, voy a escoger México y que estos a su vez me den las tres opciones. En este caso tiene tres estados. Si yo escojo Colombia, me da estos dos. Al escoger Perú y así sucesivamente por cada uno de los países que estemos seleccionando. Podemos escoger a su vez su estado y de manera automática la información nos irá cambiando. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es una lista. En este caso vamos a hacer una lista de país con su respectivo estado y vamos a, en este caso, a convertir en una tabla automática. la seleccionamos, le vamos a dar control T y le vamos a darle, vamos a ponerle tabla país. Voy a quitar el formato. Ya que tengo la lista automática vamos a empezar a utilizar funciones. De este lado vamos a colocar una función de Excel que se llama Únicos y me pide, en este caso, tres argumentos. El primero es el obligatorio que es la matriz y los otros dos son opcionales. Vamos a, en este caso, a seleccionar solo la matriz. Yo necesito saber qué valores son únicos de estos países que estoy representando y le voy a dar a aceptar. De esta manera, me pone todos aquellos que están repetidos, me lo coloca única vez. Entonces tengo representado cinco países. Y aquí los colocamos del 1 al 5. Vamos a agregar lo que es una lista despegable. Vamos a la parte del menú de datos. A la validación de datos. Y aquí, en esta parte, lo que vamos a colocar es permitir lista. El origen va a ser lo que es la K6. Vamos a colocar igual K6. Esto lo vamos a dejar de manera fija. Y vamos a colocar lo que es el hashtag o el signo de gato. Y le vamos a dar a aceptar. De esta manera, me reconoce cada uno de los diferentes países que tenemos en la parte de únicos. Ahora vamos a copiar hacia abajo. Y vamos a colocar cada país de manera única. Vamos a utilizar ahora la función filtrar. Y de este lado derecho, coloqué cinco columnas. Donde vamos a colocar los diferentes estados que pueda llegar a representar cada país que estemos seleccionando. En este caso, como tenemos cinco, vamos a colocar también los mismos cinco. Vamos a colocar en la L5 la función filtrar. Y nos está pidiendo tres argumentos. El primer argumento, lo que me está pidiendo es que quiero filtrar. Entonces, yo necesito de mi tabla estado que me filtre dependiendo, en este caso, en el segundo argumento, dependiendo del país que yo seleccione. En este caso, voy a seleccionar la columna de país. Pero le voy a poner igual, que sea igual, en este caso, a la G6, donde colocamos la primera opción del país, que en este caso es México. Le vamos a dar a aceptar. Solo necesito estos dos argumentos. Y de esta manera, me está filtrando los tres estados que tiene México en esta tabla. Me los coloca aquí, de manera automática, con la función filtrar. Hago lo mismo con las otras cuatro. Ahora me voy con Colombia. Perú. Bolivia. Y por último, Chile. De esta manera, tengo cada uno de sus respectivos estados, utilizando la función filtrar. Pasemos a colocarle lo que es el estado, dependiendo del país que estemos seleccionando. Vamos a la parte de los datos de Navo y vamos a colocar una validación de datos. Vamos a colocar en el origen, en lo que es la L5. Y vamos a colocar hashtag o el signo de gato. Y le vamos a dar a aceptar. De esta manera, me reconoce, en este caso, al escoger país México, me da las opciones de sus diferentes estados. Hacemos lo mismo para los siguientes países. Lista, origen, M5. En el caso de Perú, Bolivia. Y por último, lo que es el país Chile. Tenemos cada estado de su respectivo país. Y por último, para que esto quede de manera automática, vamos a agregar la información. En este caso, tengo aquí estos datos. Lo vamos a agregar a mi tabla automática. Y de esta manera, al momento de pegarlos, Colombia aparece con el estado Meta, Perú con Arequipa y México con Veracruz. De esta manera automática, me aparece en Veracruz, en Colombia, Meta y en Perú, Arequipa. Si yo colocara México, colocara Yucatán, me aparece de manera automática mi información y mis listas se actualizan de manera automática. Espero que les haya gustado este video, donde podemos utilizar este tipo de información para nuestra captura de datos, que tenemos que tener opciones. Y de esta manera automática, pues nosotros podemos colocar de manera automática nuestra información y que en función a nuestros datos, en este caso el país, cambie sus respectivos estados. Y utilizando las funciones nuevas de Excel, únicos y filtrar. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video. En la descripción les dejo el archivo para que practiquen junto conmigo. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.